Bueno, muy bien, pues creo que ya están casi todos y si no casi todos sigo en una parte, entonces muchas gracias a todos, bienvenidos, les agradezco con todo el alma que estén aquí, por su cuerpo de confianza, por su cariño, por su amistad, por su acompañamiento en este proceso tan maravilloso y tan magnificente que está haciendo la humanidad. Es un proceso único, es un proceso que se junta en muchos aspectos y que tiene, en estos momentos estamos hablando de una unión de 25.970 años, esto no es cualquier cosa, esto es un proceso que va más allá. Ahora, entonces, lo primero que voy a aclarar, porque muchas personas de pronto oyen hablar de, estamos en la era de acuario, estamos en la era de acuario, ay yo soy acuario, entonces ahora me va a ir muy bien, bla, 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 fuera foco, están perdidos en el espacio, que es lo que vamos a empezar a entender, no somos un signo zodiacal, tenemos todas las energías de todas las casas planetarias, astrológicas, en nuestra carta astral, todas, en unas conjunciones, en otras tenemos cuadraturas, en otras tenemos hostiles, pero todos los horóscopos que comúnmente llamamos, todas las casas que son casas astrológicas, que son constelaciones, nos vemos siempre afectados. Entonces, lo primero que les voy a contar en este aspecto es de qué hablamos con este salto de nueva era, a qué nos estamos refiriendo, porque lógicamente no tiene nada que ver con que yo sea de acuario y yo naciera en acuario y ahora, este, cómo me va a tocar el pastel, me va a tocar una rebanadota grandota o chiquita, no va por ahí, esto es un salto dimensional planetario que afecta a toda la humanidad y que verdaderamente estamos pasando de la famosa era de Pisces, de donde venimos todos durante 2170 años, ahí hemos estado. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que empezó Jesús, esa era. Jesús fue el avatar de avanzada y hasta ahora la humanidad ha funcionado durante 2000 años de una manera. Por eso es, siempre que se habla en esta era y hasta este momento, se habla antes de Cristo y después de Cristo. ¿Correcto? ¿Por qué lo hacemos así? Sí, porque Jesús fue un avatar que vino de avanzada, precisamente con su avatar crístico activo, que luego podemos saber, como sabemos hasta la fecha, que las religiones que se escribieron los libros sagrados años después, modificaron o utilizaron la información a su favor. Pero en estos momentos tenemos, estamos hablando de eras que tienen que ver con cierres de ciclos. ¿De qué hablamos en la era de Pisces? La era de Pisces es la era de la dualidad. Si ustedes se fijan, y las que sean aquí de Pisces, Pisces tiene dos pescaditos, así, como un arriba-abajo. Esto significa toda la era de dualidad que hemos vivido. La era de dualidad a que me refiero, a todo este concepto de vivir separados, de yo, el otro, a este concepto del miedo, el amor, la alegría, la tristeza. Todas las emociones están en un concepto dual, bueno-malo, bien-mal, correcto-incorrecto. O sea, todo está en esta frecuencia. Y de ahí venimos viviendo en la era 3D, tridimensional. Pero esta era tridimensional viene desde más atrás, no solo desde la era de Pisces. La era de Pisces se conjuga y llega al final en este 2012, pero además se da el gran momento, el 21 de diciembre del 2012, como muchos de ustedes oyeron en su momento, estábamos realmente en el momento apocalíptico. Mucha gente estaba hasta diciendo que se iba a acabar el mundo. Pues no, el mundo no se acabó. Pero sí se acabó el mundo y el programa 3D tal y como venía funcionando. Entonces, la matriz 3D estaba terminando su ciclo y hemos estado estos ocho años en este proceso de transición. Y aquí es donde termina una era. ¿Por qué una era? Porque una era habla de un ciclo donde al final, no solo acaba la era de Pisces, sino que entramos en la era dorada porque culmina un ciclo cósmico de casi 26.000 años. Es decir, hemos pasado por todas las eras. Hemos cumplido con todos los procesos de aprendizaje que cada una de las eras ha marcado. Cada una de las eras dura aproximadamente 2.100 años o 2.070 años. Esto es un poquito así como variable. Hablar de eras es lógicamente también hablar de este ciclo cósmico que viene terminándose, que viene complementando. ¿Y por qué este año es tan relevante? ¿Por qué este año y por qué este momento y por qué los eclipses y por qué este proceso y por qué tantas dudas que tantas personas? ¿Por qué la loca de nieves está todo el tiempo hablando de los portales cósmicos, de aprovechen las energías, de lleven este momento, de limpien todo esto? Pues es parte de lo que en esta charla voy a tratar de explicarles para que lo podamos entender a mayor profundidad. ¿Y qué tiene que ver esto con el ser humano? Porque el ser humano está dando este salto dimensional a multidimensión. ¿Y qué son las dimensiones y cómo es este proceso de ascensión? Entonces voy a tratar de explicarles de manera ordenada todo esto para que verdaderamente podamos ir avanzando y entendiendo qué es, cómo empieza y qué es lo que estamos viviendo. Bueno, antes de entrar en sí, en lo que es la nueva era, lo que quiero explicarles es que el momento que estamos viviendo es un momento que todos los libros sagrados, los 33 libros sagrados, todas las, los mayas en su momento, todos hablaban de este momento, de este momento de Armagedón, de Apocalipsis, tú puedes mencionar, tú puedes ver la Biblia, tú puedes ver la Torá, tú puedes ver los libros sagrados, o sea, absolutamente todos hablaban de este momento. Ahora, el ser humano siempre está pensando que hablar de Apocalipsis es hablar de un armagedón, que es hablar de un momento catastrófico donde la Tierra se tiene que romper en mil pedazos, porque realmente la forma en que hasta ahora hemos estado funcionando nos ha hecho pensar que tenía que ser así, que las formas en que veníamos funcionando tenían que ser estas Apocalipsis de destrucción completa. Y no es así. Hablar de la palabra Apocalipsis, lo que representa y lo que significa es revelaciones, es el momento de las revelaciones. Y Armagedón lo que significa es el fin de los tiempos, tal y como los conocemos, donde caen las viejas estructuras, porque ya no se soportan, y caen los cuatro jinetes del Apocalipsis, que como hasta ahora se venían mencionando. Estos cuatro jinetes, ¿cuáles son? Economía, ciencia, política y religión. Todo esto cae y, por supuesto, el dinero como tal y como las formas y las construcciones como veníamos viendo. Entonces, esto se destruye. ¿Por qué se destruye? Porque a la vez viene la gran revelación que nos hace tomar conciencia de lo inconsciente. Lógicamente, en estos momentos, la humanidad empieza a estar preparada para acceder a un mundo del cual había sido desconectado. Entonces, lógicamente, los viejos programas y los viejos sistemas tridimensionales tienen que caer para evolucionar y estar acorde con la nueva línea de tiempo a la que vamos a ingresar ya formalmente, que es la 5D. Entonces, no es un momento catastrófico como nos han venido hablando, pero sí es un momento donde tiene que caer lo viejo para gestarse algo nuevo. Entonces, en estos momentos justamente que estamos viviendo, estamos viendo cómo es el fin de un ciclo y el fin de un ciclo donde se rompen absolutamente todas las estructuras. Porque lo primero que empieza a caer absolutamente es la información. Es decir, lo que más estamos viviendo en esta situación con la pandemia que hemos visto es que a pesar de estar en el gran momento de la humanidad donde hay las redes, las formas, las no sé qué, montones de sistemas para comunicarnos, estamos viviendo el gran momento de la desinformación total. No es la era de la información, al contrario, es la era, es el momento crítico de la mayor desinformación donde nada, ni nadie, ni es creíble, ni se sostiene, ni tiene pilares firmes. O sea, tú puedes haber pensado que tus gobiernos, que tu televisión, que te iba a dar a las noticias y estamos viendo que nadie sabe nada, que sirve o no sirve, se puede o no se puede, se logra o no se logra. O sea, es el cuento de nunca acabar porque el momento real es la desinformación que, ¿a qué te lleva este momento? Te lleva al momento más importante para ti, ser humano, porque te lleva al momento en que escuches tu sabiduría interior, te conectes con tu maestría, con tu propia soberanía, te conectes con entender que hasta ahora has sido un esclavo de un sistema, que le has prestado una atención y una forma que verdaderamente no procedía porque no se lo merecían. Lo que te va a demostrar justamente este cambio, este apocalipsis, te va a revelar verdades que estaban ocultas para la humanidad. Entonces, lógicamente, esto es lo que va y lo que está haciendo que los sistemas como tal empiecen a caer, caen las estructuras, no se sostienen, ni siquiera ellos pueden sostener dos días seguidos la misma palabra, la misma frecuencia, el entender que saben de algo o no saben nada. Aquí nadie sabe nada. Entonces, lógicamente, ¿qué es a lo que lleva a la humanidad? A este despertar de conciencia, a este ¿qué está pasando? Pues no entiendo. Entonces, lo que sí empiezas a tener es tengo mi propio conocimiento y este conocimiento lo llevo a un nivel más elevado de conciencia y entonces empiezo a discernir, empiezo a separar la paja del trigo, empiezo a tener mis propios criterios, empiezo a volverme un ser consciente, un ser más elevado y un ser que accede ¿a qué? A su propia sabiduría interior, a su propia soberanía. Entonces, ahí es justamente donde el ser humano pasa de ser una vibración de los tres primeros chakras donde está en modo sobrevivencia, en modo racional, jugando con la matriz mente-ego para pasar a un estado consciente. Pasa de ser un ser humano racional, pensante, nada más, a un ser humano consciente donde empieza a activar los chakras superiores en una separación de la paja del trigo. Ya no viene nadie a decirme qué hacer. Yo soy un ser soberano y realmente empiezo a alinearme en una línea de tiempo completamente diferente. En el momento en que esto sucede, mi programa, yo soy un hardware, nos guste o no, y este software 3D es obsoleto. este software 3D que hasta ahora hemos venido usando en la era de Pisces, este software ya no tiene las nuevas aplicaciones, ya no funciona, ya está enrevesado. Entonces, lógicamente, necesito deshabilitar, y este es el momento crucial que estamos viviendo. Necesitamos deshabilitar este viejo programa porque hasta ahora nos ha funcionado, nos ha servido, hemos tenido muchísimas experiencias, como alma, hemos vivido muchísimas encarnaciones, hemos experimentado muchísimas cosas, y lógicamente ahora viene un gran cambio en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque hasta ahora yo tenía mi cuerpo físico como la única cosa que me hacía vivir separado de todo. Entonces, la naturaleza allá, pero yo aquí, yo soy el fregón, el otro allá, todos separados, todos divididos, separados, divididos, o sea, esto me hacía sentir que yo estaba por encima de todo, y hoy me doy cuenta que no estoy encima ni siquiera de un pinche bichito, o sea, realmente estoy embobada y embotada absolutamente en todo, que de nada me sirve ser más grandote ni más, no, no, aquí cuando llueve, llueve para todos, este, y se reparte parejo. Entonces, lógicamente eso empieza a sacarme de mi estado, y esto nos ha venido muy bien, de mi estado egoico, ¿eh? Donde yo, 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 y entonces de pronto la gente que estaba en ese yo-yo tan espantosamente gigante, se ha hecho chiquita y ahora se muere de miedo. Entonces, lógicamente, ese ego, en donde te sentías superior a cualquier cosa, lo que te está diciendo es, no es más que tu propia energía, frecuencia y vibración. Entonces, ¿cómo estás vibrando? Porque como piensas, sientes, como sientes, vibras, y como vibras, atraes. Los que llevan conmigo ya se conocen este discursito y ya lo tienen bien grabadito en sus células, vientos. Así me gusta. ¿Por qué? Porque definitivamente todo, todo, todo forma parte de esta energía pensamiento. Pero, ¿qué es importante acceder a esta energía pensamiento que puede ser divinamente armonizada? y entonces, ¿por qué uso la palabra divinamente? Porque vamos a empezar a prestar esta atención al lenguaje. Divinamente es hablar de la mente superior, no de la mente ego, funcionando en acción. Entonces, cuando hablo de cómo piensas, sientes, vamos a hacer que sea la mente superior en acción a través de nosotros, viviendo inspirados y divinamente para sacar en nosotros la parte más grandiosa, es decir, el Dios o Espíritu que nos hace grandes en acción a través nuestro, se experimente a través nuestro, experiencie a través nuestro. Bueno, esto es muy importante porque se trata de vivir en presencia y vivir en presencia no es vivir en el pasado o en el futuro, es vivir en el aquí y en el ahora de manera consciente, presente y autoobservante. Entonces, la nueva era trae grandes retos porque ya les ha quedado claro cómo este proceso no solo es un proceso de 2.170 años, sino un proceso de 25.990 años que tiene que ver con el gran cambio de era cósmico y esto nos lleva a un proceso de ascensión y ¿por qué de ascensión? Porque la humanidad había bajado a los niveles más bajos, había caído, había sido desconectada y desenchufada absolutamente de este programa superior de conciencia superior, había estado completamente desenchufado, al grado de que nosotros somos seres o entidades que tenemos la capacidad para funcionar con 12 hebras de ADN activadas y como bien es sabido, el hemisferio derecho de todos nosotros funcionaba tristísimamente, no funcionaba nada y el izquierdo con el que teníamos toda la carga apenas funcionaba en un 10%, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? que se va a activar absolutamente todo nuestro ADN cuando solo estábamos funcionando con dos hebras de ADN. Entonces, no éramos muy superior de hecho al Homo Sapiens, realmente éramos, habíamos hecho mucho, pero realmente éramos muy poco superior a eso. Realmente en esta evolución hemos trabajado mucho para trabajar y acceder a los niveles superiores de conciencia. Entonces, bien importante, quedan atrás los tiempos racionales como veníamos funcionando del programa mente, ego y dualidad y llega la espiritualidad, llega el amor, llega la unidad, llega la integración de estos dos hemisferios que me permiten ser la fuente divina a través de mí, la parte masculina, la parte femenina integrados en uno, en un nivel superior con una visión holográfica y multidimensional. Esto, vivir integrados justamente es sentir la presencia de Dios en uno a través de mí. Esto es justamente lo que me recuerda la fuente en estos momentos, quién soy y no quién yo creía que soy. Me saca de este concepto que yo hasta ahora he venido teniendo, pensando y sintiendo que era algo que no tiene nada que ver en realidad con lo que sí soy. Lo que sí soy es espíritu, soy ese fractal de la fuente, soy ese ser divino y eso es lo que empiezo a recordar a través de mi propia existencia que soy un ser divino encarnado, que soy este hardware, que en mí habita este fractal de la fuente que siempre nos han llevado a pensar que estaba ahí afuera. No, bueno, ese señor Dios que se la pasa paseando por los cielos, ¿no? Pero que no se ocupa de aquí de los humanos. Realmente somos co-creadores, estamos llegando y entendiendo y aceptando que somos esos seres divinos y que este es el momento de acceder a nuestra divinidad de la cual habíamos sido desconectados. Entonces, la era de acuario lo que representa es que nos toca dar un paso adelante en este proceso de evolución, en nuestra relación con nosotros mismos y empezar a reconocer el espíritu que nos lleva a incluir nuestra intuición como el gran sexto sentido y a la hora de tomar nuestras decisiones. Recordar en todo momento que somos este fractal de la fuente y asumir nuestra maestría y nuestra soberanía. Y voy a hacer hincapié en esto porque esto va a dar lugar al nuevo ser humano galáctico de quinta dimensión que es llamado este nuevo ser humano es llamado el nuevo ser humano Coradi o el nuevo ser humano galáctico solar que es parte de estas activaciones. Entonces, así como hemos tenido el nombre de Neandertal, el Homo Sapiens, etcétera, nosotros vamos a ser parte de este proceso y lo estamos siendo y están siendo para eso estas energías son las activadoras que habitan y que cambian nuestra frecuencia en nuestro ADN y que empiezan a activar esta parte, estos nuevos códigos que estaban desactivados en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? en esta nueva era ¿qué va a empezar a pasar? Este nuevo ser humano va a acceder a activar absolutamente todo nuestro ADN y volver a nuestro ADN patrón original, es decir, a nuestro patrón adámico, cadmónico, micaélico. Este es nuestro patrón de ADN original donde todas nuestras hebras están activadas. Tú no eres nada más el pensar que has sido un mono que ha ido evolucionando. No, realmente eres mucho más que eso. Eres un fractal de la fuente divina. Entonces, lógicamente, lo que estás activando en ti en estos momentos es recordar quién eres. Porque en un momento dado bajamos, tuvimos una gran caída en este proceso en la humanidad. Hemos vivido muchos aspectos, muchas caídas, muchas catástrofes. Como sabemos, ha habido grandes civilizaciones en la humanidad que son los lemurianos, que son los atlantes. Saber entender, o sea, es empezar a darte cuenta que si tú ves las pirámides, pues ahí hay mucha sabiduría y mucho conocimiento. Y esto, desde luego, no se hizo nada más porque sí, sino porque había civilizaciones mucho antes de habitar nosotros que eran civilizaciones muy avanzadas. Si tú vas a Perú y tú ves Machu Picchu y tú ves las líneas de Nazca, lógicamente te das cuenta de que ahí ha habido civilizaciones muy, muy avanzadas que lo que necesitamos entender es en qué momento se produjo esta caída de conciencia está bajada porque si veníamos de seres tan evolucionados, ¿qué es lo que pasó en este Inter para entender en dónde cayó la humanidad? ¿Por qué si veníamos de entidades que vivían, como dice la Biblia, Matusalén? ¿Cuántos años dice la Biblia que vivíamos? Vivía 900 años. ¿Por qué si yo vengo de aquellos seres de pronto la humanidad en el siglo pasado vivía hasta los 30 o 40 años o 50? ¿En qué momento se desconectó? Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que ha pasado? Que hemos vivido con el piloto automático y no hemos hecho las preguntas adecuadas. Entonces, en estos momentos lo que te dicen tus guías es pide y se te dará. Aprende a pensar por ti mismo y busca las preguntas y las respuestas correctas. Júntate con gente que esté en tu misma energía, frecuencia, sinergia y vibración y empezarás a encontrar todas las respuestas que necesitas en este proceso. Empieza a salirte de las formas estructuradas que hasta ahora te venían teniendo en un proceso de rueda corriendo como un ratoncito. Salgo y voy todos los días a trabajar porque necesito generar dinero para luego morirme matándome a trabajar y me tengo que levantar temprano mañana al día siguiente para volver a ser el esclavo de alguien en una situación y esto todo porque mi frecuencia se venía gestando de a los 20 me tengo que casar, tengo que tener hijos, tengo que... Todo esto no es más que parte de un programa 3D establecido, tridimensional, que es el programa en el que hemos estado viviendo. Si ustedes se fijan, muchos de los chicos jóvenes, yo tengo una hija de 37 años, 38, y por ejemplo mi hija le pregunta si le hablas de tener hijos y... O sea, es que, mamá, que estás loca, ¿eh? Tener hijos, pero que no es el mundo en que vivimos, o sea, y si tiene pareja desde hace 10 años, pues es que lo que menos están pensando antes nos tenían en hay que casarse, si a los 30 no te has casado ya eres quedada, estábamos metidos dentro de un programa ensamblado donde hacer ciertas cosas era parte del entrenamiento y cualquier cosa que estaba fuera de eso, ¿cómo? ¿no te has casado? ¿cómo? ¿no tienes pareja? ¿cómo? ¿no tienes hijos? ¿cómo? Este... Es que no estás cumpliendo los requisitos, vamos, estás defectuosa de fábrica, ¿no? Te hacían sentir verdaderamente como la última cucaracha o la primera cucaracha de la familia y si a eso le añadías que te casabas y te divorciabas era verdaderamente la película del siglo y si se te ocurría repetir eso dos o tres veces o sea, ¿qué cosa eras? ¿qué clase de mujer eras? No, ya estabas verdaderamente en la película apabullante fuera de todo esquema. Entonces, lógicamente, todo esto viene a cambiar, viene a modificar absolutamente todo como hemos venido funcionando porque se rompen los viejos patrones que venían sosteniendo una estructura, una estructura que es obsoleta y que ya este definitivamente no procede. Esto, lógicamente, no es tan fácil y hablo en este sentido de las estructuras porque no es tan fácil romper con esos patrones que están grabados en nuestro ADN. O sea, nuestro ADN, cuando nosotros nacemos, lógicamente, vemos a nuestro bebé y decimos ¡ay, qué bonito, qué divino! pero en su ADN trae montones de archivos de esta vida y de otras vidas suyos y de sus ancestros, suyos y de su padre y de su madre y acuerdos ancestrales que ha hecho con otras almas antes de bajar a este plano, aunque el ser humano que está encarnando en estos momentos y los nuevos niños desde el 2012 ya traen todas las hebras activadas, de pronto, como vienen en paquete con la madre y el padre si no tienen el sistema de evolución, lo vuelven a meter en la carrera de la rata y lo vuelven a entrenar en este sistema competitivo donde en cuanto nace ese niño le dicen a Dios ¡ay, gracias Dios por entregarme a mi niño! a partir de ahora yo me hago cargo y en ese momento se fregó la criatura porque definitivamente empiezan a meterle en el sistema de que tengo que tener el mejor play de que tienes que fregar a tu amiguito si no te deja tú eres más chingón golpearle la nariz y entonces metemos al niño en un esquema y en una estructura de violencia y luego nos extrañamos mucho cuando vemos tanta violencia en nuestros caminos donde realmente somos los seres y la era de Piscis así lo demostró ha sido la era más oscura de la humanidad donde más muerte dolor tristeza enfermedades donde más miedo ha habido porque ¿qué es la violencia bellas almas? y voy a hablarles de este punto porque me parece crucial la violencia es la violación de la inocencia la violencia es la violación de la inocencia y el primero que se viola a sí mismo una tras otra tras otra somos nosotros mismos siempre nos estamos violentando siempre nos estamos agraviando siempre nos estamos insultando desestimando realmente aplastando nos hablamos ¡ay qué tonta eres! ¡ay no! de veras que estás bien pendeja ni ves que no sé qué todo eso es violencia ¿de qué me extraño luego de que el mundo a mi alrededor sea violento? los que han estudiado las leyes universales conmigo ya saben que como es adentro es afuera no eres más que una proyección de lo que está en tu interior en el momento en que empiezas a tener esta parte sana y saludable realmente empiezas a modificar y esta parte voy a hacer muchísimo hincapié ¿por qué? porque el ser solar humano galáctico tiene absolutamente todo que ver con este con esta inocencia con esta parte crística en acción con dejar de maltratarte a ti mismo para que realmente podamos concebir una nueva humanidad en otro nivel de conciencia si yo no me amo como me trato es como realmente voy a tratar al mundo y realmente como yo pienso que me está tratando el mundo no es más que un espejo y un reflejo del amor que siento por mí entonces ¿por qué he insistido tanto en los últimos años de la importancia de amarte a ti mismo por encima de todo de convertirte en tu privilegio de convertirte en tu predilección de verdaderamente acceder a esa parte divina tuya de honrarte de valorarte de amarte de estar en alta frecuencia precisamente porque tienes que dejar de ser la persona que vive maltratándose a sí misma es decir teniendo esta violencia que esta es esta violación de la inocencia y esta violación de la inocencia tiene que ver con mi fractal crístico dentro de mi corazón donde yo no alcanzo a ver y estoy saboteándolo todo en todo momento y de la misma forma tengo que entender la ley 36 que somos uno y que si yo tengo este fractal crístico dentro de mi corazón también el otro lo tiene entonces lógicamente desde donde voy a co-crear una nueva humanidad desde un lugar diferente de conciencia si yo sigo pensando en que el universo y el planeta y todos los que están a mi alrededor nada más me quieren fastidiar y están en este universo porque me fastidian entonces si tu forma de aprender es con villanos pues lógicamente el universo te va a mandar más villanos y por qué estoy haciendo esta reunión hoy de manera tan importante porque el día 14 tenemos el gran eclipse solar que va a activar los nuevos códigos para tu propio estado para activarte ya en la nueva línea de tiempo y realmente esto va a depender muchísimo de lo que tú hayas limpiado y depurado tus templos a nivel físico mental emocional etérico y espiritual es decir si yo tengo una computadora imagínense que mi cuerpo mi vehículo es una computadora y yo no la he vaciado de todos los programas obsoletos 3D todos los archivos temporales todas las ideas todas las creencias todos los programas lo que va a suceder es que difícilmente se van a poder descargar todos los códigos que este nuevo ciclo va a traer para mí la frecuencia suman la vibración ya va a ser diferente entonces lógicamente hay una toma de conciencia mundial que no van a poder ingresar los nuevos códigos a todo lo que da entonces se van a ir despertando más personas va a ir colapsando los viejos programas va a irse desmantelando como estamos viendo parte de este proceso de caos mundial donde van a empezar a ver grandes revelaciones es porque del caos nacen las estrellas se tiene que desmoronar todo lo viejo para que verdaderamente surja lo nuevo no se puede fincar sobre bases o estructuras donde hay tanta corrupción mentiras engaños todos estos patrones son de la vieja era de Piscis de el yo tridimensional y lógicamente no tiene cabida en este nuevo ser humano donde las reglas las habilidades y las formas es a través del amor unidad conciencia alegría felicidad bienestar y dejar de estar corriendo en esta rueda de sansara y del programa karma vamos a pasar al programa dharma es funcionar desde otro nivel de conciencia entonces en esta toma de conciencia las personas se están despertando y nos estamos dando cuenta lógicamente de todas las desarmonías incoherencias todo lo que estábamos sometidos donde realmente estábamos perdidos en viejos programas obsoletos entonces ¿qué es la ascensión? la ascensión es el escalón siguiente que nos toca vivir a la humanidad como parte del proceso evolutivo de la conciencia o sea no hay pierde es parte de estar inmerso en este proceso y es parte de estar recordando el para qué estamos aquí ascensión es la capacidad de actuar en conciencia en niveles superiores en cada momento de nuestras vidas o sea estar presentes dejar el piloto automático en el que veníamos funcionando y aprender a usar el sentimiento mente sintiente filtrarlo todo a través del corazón y saber discernir saber separar la paja del trigo aprender a decir sí con certeza y determinación porque esto es lo que yo nieves creo entonces a mí me importa muy poco si hay 20 o hay 10 lo podía haber hecho en Facebook pero es que no me interesa porque realmente este no es un lenguaje para todo el mundo entonces a ti que estás aquí bella alma te agradezco te bendigo que seas consciente y que estés en este proceso de ascensión de manera consciente porque esto habla de la luz y la chispa que tú tienes para poner cada uno de nosotros trae una ficha en este gran rompecabezas que es única no me importa a qué te dedicas no todo el mundo nos tenemos que dedicar ahora a ser canalizadores o a ser algunos pretenden ser los nuevos gurús del momento realmente no se trata de eso se trata de que cada ser humano recobre su propia soberanía personal su propia maestría y acceda con ello a la maestría y a los sellos de la conciencia divina eso es justamente de lo que se trata y todo el mundo si estás aquí en estos momentos es porque tienes que encontrar tu misión y tu propósito y esta pieza única que tú traes para la humanidad has vivido muchas vidas has vivido muchas muchas vidas es momento de que empieces a recordar el para qué estás aquí yo siempre digo que hay dos momentos importantes en la humanidad en el ser humano y la mayoría de la gente piensa que es el momento en que te casas o el momento que tienes hijos no bella alma en los dos momentos más importantes del ser humano es el momento en que naces y el momento que sabes para qué naciste qué haces aquí quién eres para qué viniste cuál es el propósito en el momento en que tú descubres ese momento es como un gran orgasmo que viene desde el corazón y que llega a todas tus células y que wow es un eureka cósmico es maravilloso entonces ese momento es indescriptible de verdad es indescriptible y ese es justamente el gran momento que las personas están recordando en estos momentos entonces ese momento de la ascensión es aprender a recuperar esta soberanía interior no es lo que me dicen los demás ay es que todo el mundo dice pues todo el mundo y a mí me importa lo que diga el mundo o sea es que me trae sin cuidado lo que digan un montón de gente que se meten todos en el mismo corral y se meten todos en el mismo bozal y que perdón pero este ahora yo veo a la gente y veo como saca como el perro saca a pasear al dueño así de fácil este el sin bozal y los las gentes con bozal y lo digo de broma pero es que realmente es así porque la gente no está separando no está discerniendo no está este separando una cosa del otro porque no tiene claro ni siquiera el para qué hace algo y lo hace en automático es muy chistoso porque el otro día estaba yo con una persona y me fui a comer con él y demás y entonces fue muy chistoso porque nos fuimos en su coche y en su coche dice yo no tengo ningún problema no si se ponen este el el tapabocas o no se lo ponen entonces se lo ponen este entonces así como voy a endoctrinarte naturalmente pues va con una persona que que piensa libremente no que es un libre pensador entonces lógicamente funciona en otro canal entonces llegamos nos pasamos tres horas en la comida bla 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 y cuando me vayan a atraer vuelve a salir a la calle y en el momento que sale a la calle le digo oye pero ¿por qué te lo pones? pues no sé es costumbre y entonces me quedo diciendo pues es que eso es lo que pretende el sistema matricial que tú actúes en automático y te limites en automático y que entres en una doctrina así es como la humanidad ha funcionado por los sistemas religiosos sociales políticos económicos en una en un sistema en donde te va adiestrando ni más ni menos que lo hacen como con los animales y el sistema que más funciona es el miedo entonces a partir de bajarte la vibración a las más bajas frecuencias lógicamente te mantienen una densidad de carbono y esto es muy importante porque no crean que no tiene que ver con lo que voy a tocar a continuación tiene mucho que ver porque necesitamos vibrar una octava de frecuencia superior que de eso se trata la ascensión y cada vez que tú bajas tus niveles de conciencia a través de las emociones de baja frecuencia lógicamente te mantienes en un estado donde tú no puedes llegar a estos estados vibracionales de alta frecuencia a esta nueva línea de tiempo y en estos momentos lo que representa este momento de ascensión es aprender a dialogar no con el afuera no a estar en el afuera sino a entrar dentro de ti a entrar en esta sintonía y esta sintonía para los que no han leído mi libro se lo recomiendo porque yo hablo de la adversidad a la plenitud mi proceso de sintonía con el ser esta sintonía implica vibrar una octava más arriba de frecuencia y eso es justamente lo que nos está llevando este proceso que estamos viviendo en este proceso que estábamos viviendo en 3D estábamos en una frecuencia en hertz que era de 7.5 hertz como vibraba el planeta y como vibrábamos nosotros lógicamente con esta frecuencia no podíamos acceder a grandes niveles de conciencia vamos a ponerlo de la forma más simple que lo vas a entender perfectamente cuando tú no tienes una capacidad de una computadora o un teléfono este de estos modernos que tienen una capacidad en megas tú no puedes acceder a un montón de aplicaciones vamos tú no podrías estar en una videoconferencia en los telefonitos que teníamos hace cuatro años porque estos viejos telefonitos no tenían la capacidad para tener todos estos programas y todas estas aplicaciones ¿verdad? de la misma de la misma forma nuestro cuerpo nuestro vehículo estaba vibrando con 7.5 hertz con lo cual era absolutamente imposible eran muy poquitas personas las que podían tener acceso a canales superiores de conciencia y a las activaciones de alta frecuencia la gran diferencia es que en este salto dimensional que vamos a tener una octava más arriba de frecuencia esto se llama que no es lo mismo vibrar así como do a vibrar en un do no es lo mismo todas mis células vibran diferente entonces esa armonía y esa frecuencia implica una octava superior no es lo mismo un do mayor que un do menor o que un do sostenido o que un do séptima o sea es que no es lo mismo el que sabe de música entonces lógicamente el que sabe computadoras sabrá que si yo tengo una computadora viejita con un hardware muy limitado en potencia no voy a poder descargar todos los códigos de la misma forma ustedes se habrán fijado que hemos estado durante mucho tiempo toda esta era vibrando entre 7.5 y 10.5 esto matemáticamente está relacionado estas frecuencias hertz están relacionados con la rejilla electromagnética del planeta tierra y esta rejilla electromagnética está directamente ligada con todos los seres vivos del planeta la parte electra está relacionada con la parte masculina y la parte magnética con la parte femenina y esto tiene que ver con nuestro hemisferio derecho y nuestro hemisferio izquierdo lógicamente el nivel de frecuencias que ingresaban era muy bajo y yo tenía acceso a muy poco imagínate que yo quisiera meter o activar velocidad de la luz o velocidad tachiónica con mi computadora no va a estar preparada entonces en estos momentos el ser humano estamos accediendo con una frecuencia es human a altos niveles la gran diferencia es que todavía no se nivela por ejemplo ustedes verán en mi página que yo constantemente les voy avisando acabamos de tener una frecuencia elevadísima necesitamos llegar a que se mantenga arriba entre 50 y 100 hertz de manera constante y que nuestros cuerpos lo puedan aguantar por eso en estos momentos muchísimas personas han sufrido tantísimos síntomas que se llaman los síntomas del proceso de abstención porque lógicamente a esto está añadido que para hacer esta mutación y esta transformación del ADN estamos cambiando del carbono al silicio y está lógicamente activándose las nuevas hebras en nuestro ADN estamos pasando de vibrar en 666 a 999 estamos pasando de una densidad a una que no tiene nada que ver entonces lógicamente no es lo mismo bella alma lógicamente es todo un cambio que como ves está ligado y a qué más está ligado pues lógicamente a todos los movimientos astrológicos y planetarios porque los planetas no son cosas que se mueven por ahí al igual que el planeta son conciencias vivas entonces cuando determinados planetas de alto nivel se juntan en un proceso lógicamente nos mandan una energía especial y en estos momentos nos estamos acercando y en todas las redes ustedes lo habrán visto que nos estamos acercando al gran evento del flash solar cósmico el 21 de diciembre con un momento verdaderamente impresionante y qué es lo que pasa en ese momento pues pasa que dos planetas de gran potencia y magnitud verdaderamente con características muy distintas van a ponerse en la misma unión en el mismo eje formando lo que se llamó en su momento como cuando nació Jesús la estrella de Belén y este es un movimiento que se da cada 800 años entonces lógicamente es un proceso de cambio absoluto imagínense nosotros somos venimos siendo como un cacahuate del planeta tierra y lo que se va a poner en esa conjunción son como dos enormes sandías a cual más grande que van a ponerse juntos esto bellas almas porque se dice o porque hay quienes dicen que está afectando si está afectando a la tierra ya hemos tenido en México este fin de esta semana estos dos o tres días anteriores hemos tenido movimientos sísmicos y pueden afectarse las mareas los huracanes los volcanes este absolutamente todo porque son partes vivas del planeta que se van que se van a ver muchísimo más afectadas entonces lógicamente si la tierra se ve afectada a ese grado imagínense ustedes cada uno de nosotros como se ve afectado estamos cansados estamos este con mucha energía o con poca energía estamos muy adoloridos con náuseas con mareos con vómitos y para esto es importante entender que el 78% de nuestro cuerpo es agua y que lógicamente todos estos movimientos que estamos teniendo en el cosmos en el afuera afecta en el adentro absolutamente entonces en este proceso evolutivo de tercera a quinta vamos a evolucionar todos pero el primero que ya lo ha hecho entendámoslo es el planeta tierra el planeta tierra se está ajustando en una nueva línea de tiempo en una nueva carretera ya no está en 3D ese es el primero que ha hecho su cambio y lo va a hacer con los hijos que le sigan o los que no el que se tenga que quedar atrás se quedará cada proceso es único no me puedo pretender llevar a mi familia no me puedo pretender llevar a nadie no puedo pretender salvar a nadie y no voy a llevarme a nadie porque no voy a ir a ningún lado pero en este nuevo planeta Gaia ha hecho ya su propio proceso de ascensión planetaria entendámoslo y qué es lo que me va a traer este proceso 5D me va a traer mis habilidades extrasensoriales y multidimensionales me va a activar el yo crístico que está en mi interior este nuevo programa que había estado desconectado se va a volver a activar entonces se va a activar con ello la conciencia causal se integra el cuerpo causal es decir tu alma entra en este proceso de conexión contigo y es la que ahora va a dirigir al ser que tú eres vas a dejar el programa mente ego te vas a ir cada vez desconectando más de él le vamos a agradecer todo lo que nos ha hecho y ayudado y liberado y enseñado y mostrado de nosotros mismos de nosotros mismos no de ay gracias fulano que me hiciste y te perdono no no perdónate tú libérate tú otórgate tú el perdón por haber este vivido todo eso y agradecelo y bendícelo porque ya no lo necesitas en tu viaje entonces sales del programa mente ego para entrar en el yo crístico en la conexión con tu alma con tu espíritu que va a ser quien va a guiar este nuevo ciclo este nuevo proceso por eso hay un hay una frase que todo el mundo recordará que la usaba Yeshua en Manuel que decía yo soy la resurrección y la vida ¿verdad? ¿por qué? porque él vino a comprobarnos que se podía morir y se podía volver a estar en esta vida y eso es parte de este proceso de ascensión los lemurianos lo intentaron los atlantes lo intentaron en ambos casos el proceso de ascensión fue fallido sin embargo este sabemos de culturas como las mayas y demás donde fueron pueblos que desaparecieron que cuando terminaron un ciclo hoy se sabe que cuando terminaron un ciclo cósmico ascendieron a una nueva octava de frecuencia y antes para ello tenían que dejar el cuerpo físico hoy estamos haciendo un proceso absolutamente maravilloso que nunca se había llevado a cabo donde la humanidad se ha propuesto dar este salto ha hecho el acuerdo antes de bajar a este plano en este momento para hacer este cambio de manera consciente y bien importante en vida es decir sin tener que abandonar este vehículo físico entonces lógicamente algunas almas no están este aguantando el proceso de ascensión el proceso de alcalinización el proceso de frecuencias se suman no están pudiendo integrar claro esto aunado a toda la consecuencia que estamos viendo de todo este bichito pues lógicamente no todo el mundo va a dar este salto dimensional hay que entenderlo pero si tú estás aquí escuchando esto definitivamente existe un propósito existe un para qué porque nada en este universo es casualidad eso no existe todo es causalidad y tiene un propósito y en este universo no se mueve una hoja sin que haya un plan perfecto y divino actuando atrás por eso el plan de ascensión de la humanidad a quinta dimensión y es parte de este programa de la fuente de dios padre madre nevadón llámenlo como quieran me da exactamente igual es parte de este programa que está perfectamente orquestado desde mentes superiores divinas y que verdaderamente está como parte de este plan evolutivo que la humanidad tiene que dar este salto dimensional y tiene que darlo porque es parte de este plan evolutivo pero no todo el mundo lo va a dar entonces habrá personas que efectivamente no estén listos y se van a quedar en 3D habrá personas que van a su propio ritmo y a lo mejor lo logran dentro de un año o dentro de dos años el proceso va el plan no puede instaurarse los nuevos códigos en todos nosotros de un día para otro ¿por qué? porque nos quemaríamos vivos con altas frecuencias o sea hemos tenido esta semana frecuencias se suman de 500 de 800 de 200 y verdaderamente los cuerpos y las personas hemos estado madreadísimos en todos los niveles ha habido gente con muchos dolores de cabeza náuseas mareos incidentes accidentes vómitos malestares de todo tipo porque nuestro cuerpo no está todavía preparado para tener que ingresar tan altísimas frecuencias entonces de pronto nos dan como chupinazos cósmicos como si nos conectaran de pronto en una en una esta corriente de luz y si nos metiéramos ahí pues aguantaríamos dos segundos nos dan un electrocutar así pero a nivel cósmico es un poco diferente pero nos lo pueden mantener unas horitas y automáticamente nos tienen que desconectar porque si no nos volveríamos locos y sería un caos mundial en todo el planeta entonces por eso lo tienen que hacer de a poquito para que nuestros cuerpos y nuestros órganos vayan recibiendo esta energía fotónica plasmática que vienen con estas tormentas con esas tormentas geomagnéticas poco a poquito y por eso mi insistencia en que alcalinicen sus cuerpos y coman ligero porque lógicamente les ayudará en su propio proceso de ascensión entonces ser libre y soberano es parte de lo que vamos a recuperar hasta ahora hemos creído que éramos libres y que solo algunos este algunas entidades o algunos países no tenían libertad pues no realmente éramos todos parte del mismo juego ¿no? en este universo unos venían a jugar digamos con las fichas negras del ajedrez y otros con las fichas blancas todos son maravillosos y perfectos partes del plan divino porque todos tácitamente antes de bajar aquí habíamos hecho un acuerdo donde cada uno de los personajes que estaban en mi entorno me iba a ayudar a recordar entonces y vamos a ser parte fundamental para este proceso de ascensión en este universo nadie te juzga solo tú te juzgas entonces el programa karma ya ha sido desenchufado pero la mayoría de las personas siguen en la película y en la vieja película está bien esto está mal ¿qué me van a decir? me van a juzgar me van a crucificar otra vez ¿por qué? porque tengo el viejo programa entrenado por las religiones que verdaderamente me está castrando en todo momento de ser quien yo soy en verdad de actuar desde mi corazón entonces lógicamente en estos momentos muchas personas van a dejar trabajos van a dejar relaciones van a darse cuenta que ya no resuenan aún con familias aún con personas que han estado en su escenario de conciencia toda la vida pero lo que empieza a hacerse cada vez más evidente y yo lo lo escenifico muy claramente con las tres carreteras que le digo yo tenemos la carretera la carretera este de tierra donde hay guijarros donde hay lodo donde hay un montón de agujeros cada una de esas de esas guijarros de esas piedras de esos agujeros representa sufrimiento dolor tristeza caos desorden estar corriendo en la misma rueda el lodo se hace más lodo y empiezo a correr y quiero salir es como cuando te metes en el coche en el lodazal y empiezas a dar la vuelta y vuelta y vuelta se va haciendo más hondo pero no sales porque lógicamente estás corriendo bajo tu propia zanahoria sobre tu propia cola así moviéndote en la misma dirección como un ratón entonces esta es la vieja carretera 3D esto es lo que representa todo lo que hemos vivido y todo esto que hemos vivido tiene el propósito de enseñarte que toda adversidad te puede llevar a la plenitud de ti mismo y traía bendiciones escondidas pero que tú te quedaste viendo el agujero y viendo aquel que te hizo y hace 20 años que terminaste con esa pareja pero tú sigues es que aquel me hizo y es que aquel me hizo y entonces vuelves a traer la misma película una y otra vez al presente el pasado al presente y todo el tiempo estás corriendo la misma la misma este carrera porque no has salido y porque no has sanado y no has dejado ir los viejos programas entonces lógicamente esa carretera es una carrera es una carretera incómoda que en estos momentos usa programas pero que ya no te llevan a ninguna parte te va a mantener corriendo en una carrera de la rata constantemente la segunda carretera es una carretera 4D en esta carretera 4D hay momentos en que el piso está asfaltado en momentos en que el piso está de terracería es un paso para adelante dos para atrás ahora me voy por aquí veo este hoyo ya lo veo desde lejos mejor me doy la vuelta por acá empiezo a tener una conciencia diferente en 4D y la nueva carretera que ya está abierta para el que decida tomarla es la carretera 5D esta es mira a toda velocidad a la velocidad de la luz y te conecta a la wifi del universo y es una puerta abierta de todas las puertas pero tienes que salirte de querer sostener todo lo viejo porque no va lo viejo porque no me puedo llevar mi casa mi dinero mi 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 eso es ego entonces mientras tú no sueltes y no te liberes de estos viejos programas no podrás acceder a la nueva este carretera cósmica con la wifi universal no la podrás podrás estar en la cuarta a veces en un lado o a veces en otro depende de ti pero si tú te quieres seguir pegando ahí pues estarás un tiempo pero no podrás estar toda la vida cada vez te vas a ir distanciando más de lo que viene y lo que viene es lo mejor es el cielo en la tierra es esa tierra prometida que tanto así como nos pronosticaban un apocalipsis y un armagedón así de la misma forma Dios la fuente universal nos prometió el cielo en la tierra y este es el momento que viene este gran momento para la humanidad también viene en las escrituras totalmente pronosticado es el momento de el cielo en la tierra es el momento del amor es el momento de la unidad es el momento de ser dioses en acción es el momento de recordar tu parte crística y de poder manifestar este cielo en la tierra tu cielo cada quien va a manifestar su propio cielo y algunas personas ya lo están vibrando ya lo están teniendo tu pregunta como ha sido para algunas personas esta situación y habrá gente que te dice horrible sino siniestro no sé qué no sé cuántos como es adentro es afuera para mí está clarísimo yo nada más pregunto cómo estás y según la respuesta yo sé en qué carretera camina cada quien dedícate a hacer esa pregunta y vas a observar quiénes son los que te rodean y en qué línea de tiempo están bien entonces voy a hablarte de estas carreteras y de sus siete subplanos todo en este universo tenemos siete chakras fundamentales tenemos los siete colores del arco iris tenemos siete días de la semana el siete es el número por excelencia entonces también cada una de estas carreteras tercera cuarta y quinta cada una tiene siete niveles siete subplanos entonces por qué se llama salto dimensional y por qué decimos que vamos a pasar de la tercera a la quinta y por qué no nos vamos a quedar en la cuarta porque la cuarta no es física es astral es de conciencia no tiene nada que ver tenemos que dar el salto a quinta dimensión pero por eso mismo lo tenemos que hacer con esta transmutación del ADN de carbono al silicio porque nuestro cuerpo tiene que sutilizarse para poder activar nuestro cuerpo de luz de acuerdo entonces la cuarta no es física y tiene siete niveles en los bajos niveles en la cuatro uno cuatro dos y cuatro tres viven las energías que han partido y que no estaban en muy alta frecuencia todas estas entidades del bajo astral que ya hemos conocido entonces están en estos primeros planos de la cuarta dimensión por eso cuando tú no vibras alto es muy fácil que entidades de baja vibración absorban tu energía y se nutran de tu energía pero cuando tú estás en altas vibraciones de la quinta sexta cuarto cuatro cinco cuatro seis y cuatro siete estás en los altos niveles de conciencia estás ya accediendo a tus planos superiores ya no estás en tengo casa tengo esto tengo dinero tengo trabajo ya estoy en el tengo 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 ya estoy en el soy soy hago tengo ser hacer tener el juego ha cambiado bellas almas ya no es que tengo que hacer para tener esto mejor conviértete no atraes lo que quieres atraes lo que eres cuando tú empiezas a convertirte en el ser humano divino lo que viene en tu mundo son cosas y situaciones divinas conviértete en lo que quieres si tú quieres ay es que yo quiero un gran hombre en mi vida conviértete en ese ser maravilloso y deja de estar buscando mejor atraerlo porque por resonancia frecuencia y vibración es cuestión de tiempo que va a llegar a ti cuando tú estés lista y cuando esa frecuencia esté armonizada vienen nuevos ciclos para nuevas llamas gemelas no desde el amor como venía generándose de codependencia sino desde las activaciones de los nuevos chakras con los nuevos códigos para las llamas gemelas para las nuevas uniones para los complementos entonces lógicamente se trata en este renacer de recuperar y hacer lo que les gusta este este ciclo que viene es un ciclo creador y creativo es donde la diosa la energía femenina se va a hacer presente en cada uno de nosotros y lógicamente eso tiene que ver con la activación del hemisferio derecho entonces cada quien va a dedicarse a hacer lo que le guste es decir hacer se va a manifestar siendo no haciendo se va a manifestar siendo su mejor versión su versión más amorosa ay es que a mí me encanta pintar pues dedícate a pintar ay es que a mí me encanta bailar pues dedícate a bailar todo lo que hagas en resonancia desde tu corazón será alineado con la fuente divina y trabajarás inspirado que es vivir inspirado es vivir en espíritu en la inspiración divina fluyendo a través de ti eso de eso se trata la espiritualidad es la espiritualidad que no tiene nada que ver con religión es la presencia divina en ese espíritu fluyendo a través de ti para materializar tu vida a través de la esencia divina eso es justamente de lo que se trata entonces ser espiritual no se trata ni de ni de estar diciéndole adiós todos los días ni qué hacer ni meditando todos los días es un estado del ser vivir en espíritu vivir conectado vivir siendo la mejor versión de ti mismo entonces las eras son como las estaciones del año definitivamente tú no puedes hacer lo mismo en una era dual de pistis que en una era de unidad de amor es como usar dos trajes de invierno y en verano no puedes usar una chamarra y el abrigo y la piel no puedes definitivamente entonces cada era tiene una energía distinta así como tú ves los horóscopos y ves que cada horóscopo es distinto no es lo mismo un aries que es fuego y un sagitario que es fuego que un pistis que es agua y que un acuario que es aire entonces es una energía completamente diferente y lo que viene ahora es el salto absoluto que nos catapulta en esa nueva dirección y esta nueva dirección nos alinea con el sol central de la galaxia con alción que verdaderamente es esta energía fotónica y que después de 25.920 años pues estamos pasando es el el tiempo que tarda todo nuestro sistema solar completo en girar alrededor del sol central de la galaxia de alción entonces lógicamente si tienen como referencia el zodíaco pero no estamos hablando de que hay ahora me va a tocar muy buena suerte porque yo soy acuario no no quítense esas situaciones por favor entonces es un nivel de conciencia diferente es único el cambio ambiental que viene el cambio y la energía es completamente distinto la energía no se pueden hacer las mismas cosas porque lógicamente me acabo autoasfixiando si yo quiero ponerme con un con una un calor tremendo de 45 grados y yo me quiero poner este una cobija y otra y otra y el abrigo y el no sé qué pues es como si quisiera vivir en invierno y realmente me voy a acabar asfixiando mi cuerpo no lo va a tolerar me acabo matando entonces finalmente esto es un tema de energía y de conciencia el concepto de la nueva era se refiere a estas nuevas reglas del juego en que debemos desenvolvernos en esta etapa de desarrollo evolutivo completamente diferente como seres de conciencia que somos y el cambio lógicamente de pistis a acuario es pasar pues de ese invierno con todo el frío y la aridez a la primavera a florecer a renacer a verdaderamente darnos cuenta de que vamos a salir de esta etapa tan analítica tan racional tan lógica tan cognitiva a de una conciencia de individualidad de lo que importa es lo que yo haga a mí el otro me vale gorro esta ha sido la era de pistis a vamos a pasar a una era de conciencia de alto nivel donde mi mayor bien voy a acabar entendiendo que lo que hago al otro me lo hago a mí misma porque somos uno porque empezamos a entender que no soy un ser separado de los demás soy un ser que tiene que aprender a vivir en unidad que tiene que aprender a vivir dentro de este núcleo y para el mayor bien de todos y cuando yo me alineo con esa nueva frecuencia es en torno al ser cuando yo empiezo a ver al otro como un ser divino magnificente a enviarle mi luz mi amor mi bendición mi gratitud y empiezo a ver dones y talentos en él lógicamente la visión de él cambia pero cambia para él y para mí porque lógicamente yo estoy accediendo a su yo superior aunque él no acceda a él entonces lógicamente esto habla de seres distintos donde los niños y las mujeres ya no van a ser violentadas y donde vamos a generar el divino masculino sagrado y el divino femenino sagrado vamos a dejar de salir del patrón machos y hembras donde los machistas no caben ya y las feministas tampoco necesitamos vivir insisto integrados porque se tiene que generar la llama trina el padre hijo y espíritu santo se tiene que generar verdaderamente un nivel de conciencia superior donde los tres tenemos que caber en ese juego de cada uno tiene estas tres entidades dentro la parte masculina la parte femenina y la parte que da lugar a una tercera que es la unidad de todo esto entonces lógicamente llega el fin de las divisiones llega el fin de los límites llega el fin de las estructuras y el fin de las jerarquías tal y como las conocemos cae todo esto todas estas estructuras que venían sosteniéndose de esa manera caen se derrumban entonces que estamos viviendo el fin de los tiempos tal y como los conocemos lo cual no quiere decir que es la destrucción del planeta para nada es el fin de unos tiempos tal y como los conocemos estamos viviendo este caos y del caos nacen las estrellas lógicamente se va a gestar lo nuevo lo nuevo en economía lo nuevo en ciencia religión porque va a tener que estar unido en una nueva espiritualidad la nuevo en sociedades diferentes que funcionen diferentes el fin de los de los ¿cómo se llaman? políticos ay que no me salía su palabra como no los tengo en mi escenario de conciencia están ya borrados absolutamente ya los he sacado los políticos tal y como se vienen manejando nada más que estas entidades que van a a drenarnos a usarnos a mentir a engañar todo esto se tiene que caer entonces lógicamente las nuevas civilizaciones y el nuevo proceso que esto será otra charla vienen con estructuras diferentes y esto es parte de lo que nosotros tenemos que co-crear de manera distinta en estos momentos estamos viviendo este gran caos para que surja lo nuevo pero nuestros niños ya nos están dando grandes lecciones porque ellos si traen activados absolutamente todas o casi todas las hebras del ADN entonces las expectativas sobre este cambio de conciencia no les voy a negar son muy altas y definitivamente no todo el mundo estará listo pero lógicamente depende de ti y de cómo esté orientada la vida personal de cada quien si se han tomado las decisiones o se han hecho los cambios necesarios para alinearse con este nuevo ciclo con esta nueva forma de resonar cada vez que yo me trato de aferrar a lo viejo a los viejos programas las cosas no fluyen las cosas se atoran entonces la mejor forma de entrar en esta nueva carretera en esta nueva dimensión es fluyendo aceptando el flujo sincrónico y la mejor forma de que esto suceda es vivir en presencia en el aquí en el ahora es dejar ir lo viejo el pasado y no estar en el futuro porque el futuro no existe lo único que existe es este momento este ahora entonces qué puedes hacer y cómo tomártelo pues en estos momentos la gente está recordando que somos un fractal de la fuente la gente está recordando que tiene esa chispa divina en su interior que no estaba en la iglesia que no estaba en el cura que no estaba en ninguno de esos personajes está en ti y en cada uno de nosotros siempre estuvo ahí y ahí es donde vas a tener que acceder a tu propia divinidad entendiendo que somos estos seres espirituales dentro de este vehículo físico y ayudando al colectivo a despertar respetando siempre el libre albedrío y el proceso individual de cada persona es el momento de no interferir en el proceso de nadie de no decirle a nadie qué hacer de no tratar a todo el mundo de llevarlo ay es que ven a la charla y ven a esto y no es el momento si a alguien no le resuena déjalo ir no interfieras en el plan divino de nadie lo único que haces es comprarte karmas y seguir pagando peaje entonces por favor no te quieras llevar a la madre a la suegra a la tía a la prima al marido no es tu boleto cada alma tiene su misión y su propósito yo no me trato de llevar ni a mi madre ni a mi familia ni a mis hijas ni a nadie cada alma tiene su proceso y vino aquí completita lo que estás recordando es que viniste a este universo completo como ese bebé entonces por favor no necesitas ningún aditivo ni estar pegado a nadie así que suelta los apegos deja de pensar que necesitas ir pegado a mi hijo a mi madre a mi padre a mi casa a mi perro viniste en bolas y te vas en bolas así de fácil entonces no pretendas llevarte nada corazón de mi vida porque es que esta manía que tenemos de querer salvar a medio mundo no has venido tampoco a ser madre Teresa de Calcuta ni a salvar a nadie busca tu felicidad y buscando tu propia felicidad hallarás el camino a tu propio yo a tu propia esencia a tu propia divinidad ese es el mejor camino porque tu propia felicidad te llevará a una mente de paz y una mente de paz te llevará al amor incondicional si nada de eso está armonizado no podrás tener paz y si no tienes paz no tienes amor incondicional porque como es como es adentro es afuera y no podrás amar a medio mundo este programa que viene de mucha gente hay muchísima gente que de pronto me pone en mi página ay es que yo sufro tanto por los que están en este camino y por los que están allá afuera deja de sufrir pero quien te ha dicho que sufriendo ya no te vas a ganar el cielo sufriendo ya salte de ese programa que esto es una ridiculez es obsoleto y absurdo entonces nadie se va a ganar el cielo sufriendo por favor bellas almas de veras que lo digo así porque es que me lo preguntan y ay es que yo sufro tanto por todos ellos deja de sufrir deja de comprarte películas que no son tuyas que no te vas a ganar el cielo y que hay que tener cuidado con este personaje que es el empático cuando me vuelvo empático con todo el dolor y sufrimiento del otro vuelvo al punto lo que estás viendo afuera es porque está adentro mejor empieza a sanar estos cuentos en ti porque no eres salvador de nadie y si crees que alguien necesita afuera ser salvado es porque de alguna forma esto te está mostrando esta maestría este espejo te está mostrando algo en ti que necesitas trabajar sanar perdonar y liberar entonces deja de pensar que el otro está defectuoso y que necesito arreglarlo y que necesito ponerle el molcajete de esta manera para que vaya de esta forma o el collar o el bozal o la chambrita nada cada persona cuando tiene frío se cubre cuando tiene hambre come deja de estar dándole a todo el mundo y haciendo la tarea por medio mundo que cada quien se resuelva que cada quien tome el liderazgo la responsabilidad de su propia vida esta responsabilidad que tiene que ver con esta habilidad que tengo para responder desde el Dios soy verdaderamente desde mi esencia crística entonces desde ahí puedo este conocimiento que tengo puedo discernirlo separando y en este discernimiento es la mente que sabe separar la mente que sabe verdaderamente tener un criterio propio y personal ¿por qué? porque está accediendo a su propia soberanía interna es la mente el sentimiento donde las emociones y la mente se ponen a mi servicio donde yo permanezco en mi estado neutral 50 adentro y 50 afuera no me involucro y no me engancho con todo lo que está sucediendo afuera y si me afecta está en ti apagar la tele oye es que yo me pongo muy triste cuando escucho las noticias coño es muy fácil apagar la tele es que el cuento es ay no es que yo soy tan sufrida soy tan emocional quítate esas telarañas por Dios esto lo escucho tanto que verdaderamente la gente cree que se está echando sus sus cocohuás y sus guayabazos de de ser más misericordiosa que nadie y más compasiva que nadie déjate de rollos ocúpate de mantenerte en estado neutro de eso se trata este juego de mantenerte en un estado neutral sin engancharte en las situaciones sin entrar en conflicto con todos los que te rodea con tu hijo con tu pareja con tu hermano realmente observar qué pasa en ti cuando ves esto ahí afuera de eso se trata y cuando me doy cuenta de que hay una situación que me está alterando que me está sacando de mi eje que verdaderamente me molesta mucho pues tengo que entrar en mi interior y decir a ver qué es lo que está pasando contigo Nieves porque esta situación te está afectando porque lo que te choca te checa entonces entra en ti y resuélvelo y sácate la hierba podrida que traes en tu interior y deja de querer decir que el otro está mal el otro está como está y ese es su problema no el tuyo entonces el juego cambia el gran desafío es ser hacer tener desde el soy desde mi versión más elevada desde esta parte crística desde este yo crístico activado entonces se trata de descubrir quién eres en verdad y no quién te cuentas que eres y no quién te ha dicho mi mamá es que todo el mundo dice que yo soy tan sensible todo el mundo dice que yo soy tan linda deja de ponerte etiquetas salte de ese juego y recuerda tú y descubre quién eres en verdad de eso se trata este juego en estos momentos más que nunca entonces de ahí que justamente insista en lo que nos toca vivir en estos momentos es acceder a tu propia libertad y qué representa la libertad no representa ay voy fregando a todo el mundo voy agarrándome a cualquier vieja voy agarrándome a cualquier este ceporro que me encuentro en el camino no 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 eso no es libertad eso es libertinaje eso la libertad representa honrarte a ti mismo con la verdad que te hace libre honrarte a ti mismo desde la soberanía de expresar tu verdad con tu yo más elevado eso representa la libertad y en estos momentos lo que el ser humano está accediendo es a su propia libertad no todo este cuento que le han venido diciendo que era libre en donde ha jugado a ser libre a pagar hipotecas a correr este detrás del coche este que cuando termina de pagar ya se quedó el coche hecho una porquería y ahora otra vez este endeudarme eso no es libertad eso es un programa en el que me tenían corriendo como ratón para seguirle pagando intereses a bancos a empresas a sistemas a políticos este pero eso no era libertad y de pronto me daban mis migajas y me decían ahora ya te puedes ir a emborrachar el fin de semana a seguir siendo libre y eso no era libertad ni era amor ni era nada entonces lógicamente lo que nos toca vivir es esta libertad que es esta verdad que te hace libre que te libera pero solamente puedo expresar mi propia verdad cuando ya no tengo miedo de ser quien soy cuando verdaderamente me vale gorro lo que piensen los demás y entonces accedo a mi propia soberanía ya no me callo mi verdad ya no me importa lo que diga el otro si me quiere o no me quiere si soy aceptada o no aceptada si soy este vamos me da igual y si se baja de mi familia de mi tren me da igual no vengo pegado a nadie vengo en mi propio viaje ay que soberbia no no es soberbia es amor a mí porque en la medida en que yo me amo entonces empiezo a amar al otro empiezo a respetar al otro empiezo a valorar al otro empiezo a ver como un ser libre y soberano al otro empiezo a ver como el ser divino al otro porque yo me veo así entonces lógicamente es toda una transformación que representa transformarse es el ser que vive más allá de las formas más allá de lo que nos han tenido este estructurados no solo veo el árbol veo el bosque completo ¿por qué? porque ya tengo una visión más elevada esto es lo que me da mi visión holográfica y multidimensional esto es lo que me da mi salto dimensional moverme en unidad entender que somos uno y que lo que hago al otro me lo estoy haciendo a mí mismo porque el otro no es un ser separado de mí por mucho que yo quiera poner el dedo así se trata de entrar en la frecuencia álmica y lógicamente salirme de la frecuencia ego y esto es muy fácil cada vez que tú haces así estás en la frecuencia alma cada vez que tú ves un político hace así está en la frecuencia ego entonces empieza a usar estas dos frecuencias unidas para que verdaderamente haya el flujo alma mente sintiente entonces empieza a modificar tus circuitos internos empieza a tomar conciencia de lo inconsciente de patrones que no te das cuenta que están encasillándote en tu peor versión entonces es muy importante estar muy atentos en este momento a sentir más que a pensar calla a la loca de la casa desprogramate tira los viejos programas y las viejas formas de pensar que no te sirven ya en este viaje es más importante escuchar esto que estás viviendo qué me hace sentir cómo me hace sentir de qué me doy cuenta qué necesito modificar en mí qué me está molestando qué me está irritando cómo me estoy sintiendo qué me está pasando en estos momentos deja de estar aquí en qué pienso yo de esto qué me deja porque esta persona se comporta aquí estoy en mente te das cuenta la diferencia entonces empieza a cambiar tu programación mental empieza a darle la vuelta a tus viejos programas todo todo en esta en esta nueva era como lo decía el otro día en un post es se trata de recorrer el camino de desaprender lo aprendido porque todo lo que venías haciendo no sirve no era más que funcionar dentro de este viejo programa pero es que esto es así de fácil cuando tú me dices a ver Nieves mándame el archivo y yo te digo te lo voy a mandar por fax y tú me dices ¿qué? por fax y yo te digo si mi fax está nuevo funciona muy bien y tú me dices pero es que yo no tengo un fax para recibirte ya eso ya no funciona es obsoleto pero yo te voy a decir pero mira si es que está bien bonito se ve bien padre bueno pues así tus ideas tus pensamientos tus creencias tus patrones la forma en que te has venido moviendo funcionaban si alguien tenía un fax receptor pero ahora ya no te va a servir tus ideas tus creencias tus patrones tus formas de pensar es momento que las filtres todas a través del corazón y que veas y separes que si me va a seguir sirviendo y que me voy a llevar y que ya no que forma parte de lo que es obsoleto y que es algo que puedo seguir caminando en este viaje y tengo que empezar a cuestionármelo todo yo hablo mucho cuando doy los cursos y le digo ¿tú cocinas pavo? y me dicen sí y entonces le digo ¿y tú compras una pavera? y me dicen sí ¿y cómo compras la pavera? ovalada ¿y por qué la compras ovalada? pues por para poner el pavo pues así lo hacía mi abuelita y no te serviría cuadrada y te quedan así y te miran hombre y sí serviría pero es que yo toda la vida la he puesto ovalada porque así la ponía mi abuelita traemos tantos archivos en automático que nos los colgamos ¿eh? y los repetimos de forma automática sin cuestionarlos sin saber por qué yo sí lo quiero hacer que cuando de pronto llego al súper a comprar una pavera y me dicen se terminó la ovalada ay entonces se chingó el pavo ya no lo voy a hacer este año pero aquí hay una cuadrada no, no, no tiene que ser ovalada a esos grados llegamos ¿eh? y es porque traemos el piloto automático no estamos siendo críticos y esto es bien importante es que no hay que criticar no, sí, hay que ser críticos porque realmente solo la mente que tiene este nivel de crítica no crítica negativa para destrozarlo todo sino para ser autoobservante ¿qué sí me sirve y qué no me sirve? obviamente que tengo que criticármelo no afuera sino a mí ¿qué me sirve y qué no me sirve? ¿qué me funciona y qué no me funciona? ay no es que nadie tiene que criticar a nadie no tengo que criticar a nadie simplemente tengo que auto-observarme y decir ¿esto sirve? esto no me sirve a ver ¿esto es mío? ¿esta idea es mía? ¿me la compro yo? ¿o viene del piloto automático de la tatarabuela? ¿o viene de lo que decía mi madre? ¿o viene de la película de clásica película? todos los hombres son iguales ¿pues cómo voy a crear un masculino divino con esa estúpida película? si estoy co-creando ya una 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 deficiencia espantosa necesito co-crear algo divino para eso tengo que divinizarlos para eso tengo que saber que engendro seres divinos que yo que soy mujer traigo al mundo seres divinos no seres que en el momento en que crecen empiezo a decirle a mi hija pero no te fíes de ninguno pero son espantosos pero son esto pero son lo otro por favor no se dan cuenta de cómo caemos y repetimos y repetimos y entonces nunca vamos a salir de la rueda de sansara nunca vamos a salir de esa de esa rueda cuando te cae el coche en el lodo y está venga y venga a todos nos ha pasado seguro haber vivido una situación de esa te quedas en el lodo en el lodo en el lodo y te puedes pasar 20 días dándole se apaga antes el coche y el motor que la rueda salga de ahí no es el camino el camino es elegir otro pensamiento elegir otra forma de pensar pero cómo voy a ponerle luz a estos pensamientos lógicamente haciendo consciente lo inconsciente dándome cuenta de cuáles son estos pensamientos tóxicos que me están impidiendo avanzar hacia un nivel de conciencia más elevado hacia un pensamiento diferente tengo que neutralizarlo y tengo que para eso ser auto observante con estos pensamientos para poderlo sanar para poderlo superar y para poder crecer es el ser que crece es el ser que evoluciona y hacer lo que tienes que hacer pero desde otro nivel entonces siempre estás a un pensamiento de cambiar tu vida pero tengo que darme cuenta cada vez que estoy poniéndome pensamientos tóxicos tengo que neutralizarlos y llevarlos a la versión más elevada ay caray este pavo va a quedar delicioso y mira en esta pavera cuadrada voy a poder poner frutas y voy a poder poner papas y me cabe más espacio y le empiezo a dar los nuevos tintes a esta nueva situación lo empiezo a llevar a una versión más elevada si me explico es bien importante que entiendan esto entonces el cambio de era no es el fin del mundo pero representa empezar a cambiar tu programa mental a cambiar tus archivos a estar bien en paz y armonía todo lo que te saque de esta frecuencia de paz armonía y tranquilidad realmente te llevará a niveles de vibración muy bajos y entonces perdón perdón hello bueno entonces el cambio de era o el fin del mundo tal y como lo conocemos realmente si va a cambiar porque realmente vamos a darnos cuenta que somos seres espirituales que tenemos que dejar ya de el juego de la agresión el juego de la violencia para conquistar seguir como vamos el perro sale y pone su orina en cada arbolito y los seres humanos queremos seguir haciéndolo con las personas estamos en el mismo papel manipulando controlando mintiendo ay pero te miento tantito pero que tanto es tantito no todo es mentira si tú mientes engañas eres una persona que te mientes y te engañas a ti mismo entonces estas nuevas frecuencias tienes que entender algo que nunca nos explicaron y es que tus células siempre están escuchando todo lo que tu pensamiento emite aunque no lo diga aunque no lo verbalice tus células están escuchando porque están vivas mis amores porque eres un ser vivo entonces todas tus células todo el tiempo te están escuchando si tú estás todo el tiempo buscando el pelo en el huevo ay no es que no sé qué tus células están en ese papel escuchando todo información tóxica si tú estás en alta frecuencia ellas también te escuchan cuando cambias tu atención tu intención y tu energía entonces es muy importante que tú redirecciones los que estuvieron siguiendo las leyes universales espirituales conmigo saben que de la 8 a la 16 está la ley del éxito y el programa éxito en donde pones tu atención intención energía cuál es tu claridad cuál es tu foco porque eso es lo que se va a manifestar en tu realidad donde pones tu atención intención y energía crece y acontece se materializa en tu vida entonces es momento que empieces a ser consciente a qué le estás dando toda la fuerza en tu vida bella alma porque estás gestando entre tus dos hemisferios el femenino y el masculino tienen que se están gestando los nuevos circuitos internos que están activando en el centro tu glándula pineal y tu glándula pineal es donde se aloja absolutamente la conciencia divina es la casa de dios es del tamaño este ahora sí que es muy chiquitita pero realmente tiene toda la potencia normalmente está calcificada por eso la gente está teniendo tantos dolores de cabeza porque se está empezando a descalcificar se está empezando a quitar todas las capas de cebolla de las cuales te has ido cubriendo 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 para inventar del personaje y jugar al personaje que la sociedad te decía que tenías que jugar ahora es momento de que te salgas de ese personaje ahora es el momento de que retomes tu verdadera soberanía ahora es el momento de que accedas a tu soberanía interior y que vivas en conciencia despierto despertando para acceder al yo multidimensional a tu versión más elevada lógicamente entonces este neurocortes cerebral va a ser completamente activado que es la quinta dimensión creo que ya queda claro es el proceso este que va pasando la raza humana este en este proceso evolutivo y que acompaña en simultáneo todo lo que es el alma con los estados de conciencia con tu ser superior con tu alineación con tu cuerpo físico mental emocional es este paso de la tercera a la quinta y es un paso impresionante para la humanidad y para ello hemos tardado miles de años no es cualquier cosa yo entiendo que es un proceso difícil pero a veces tenemos que hablar de diferentes modos y yo creo que perdón y yo creo que en ese sentido de pronto les suelto sus cosas porque si no se convertiría en dos horas donde llega un momento en que se desconectarían y entonces yo quiero que de pronto timbrarte tus cimientos porque lógicamente estamos saliendo de un paradigma donde tú quieres moverte pero dime que qué va a pasar ahora pues estamos saliendo de este paradigma donde tú querías tener todo controlado a un momento donde hay que soltar el control y abrazar la incertidumbre de la situación vivir en el ahora en este momento mañana quién sabe qué puede pasar mañana no lo sé hoy es este momento hoy es lo único que tienes entonces lo que hagas hazlo con todo el amor de tu corazón verdaderamente dándolo todo no porque esperes obtener algo de alguien porque ese alguien a lo mejor mañana no está en este viaje o a lo mejor no estás tú entonces realmente haz lo que te nazca el corazón y entra en esta sinfonía entonces lógicamente ante una amplitud de conciencia pasamos del modo mente racional al modo conciencia de la inteligencia de que ay yo soy muy fregón porque me voy fregando a medio mundo de esta inteligencia manipuladora y controladora a una conciencia holográfica y multidimensional donde empiezo a percibir a todo como uno y a darme cuenta que soy uno con el todo y cada vez que alguien me molesta empiezo a darme cuenta que hay algo en mí que no está bien entonces vamos a este proceso en yo crístico en este nuevo envase donde está el alma el alma creo que a estas alturas nadie tiene duda de que el alma es parte de nuestro ser a algunas personas les supone de pronto un conflicto las personas que no son como muy creyentes en nada entonces lógicamente lo que sí se sabe a estas alturas es que esta alma en la cual hemos permanecido desconectados en el momento en que un cuerpo fallece tiene hasta un gramaje de diferencia tiempo después entonces lógicamente en peso lo cual quiere decir que el alma está ahí acompañándonos en nuestro viaje todo el tiempo el que no lo veas no quiere decir que no esté ahí y esto es más o menos lo que nos viene a mostrar el bicho ese bicho como el alma ambos están ahí no los vemos pero no quiere decir que no estén y puedes acceder a ellos depende de ti en la más baja frecuencia accederás al bicho en la más alta frecuencia accederás a la voz de tu alma a la mejor sinfonía de tu mejor canción a la sinfonía más elevada a tu yo superior a la conciencia divina entonces ambas están en donde estás resonando tú eso es la gran diferencia de este proceso multidimensional y entonces en estos momentos lo que estamos activando es nuestro mecanismo humano carmónico multidimensional y entonces todo ser humano que 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 nivele que esté propenso a entrar en la quinta dimensión va a activar el software informático en su ADN de forma adecuada y precisa y dará por resultado lógicamente el nuevo ser humano solar o el nuevo ser humano de la raza Coradi activará este nuevo software lógicamente esto provocará la activación del neocórtex cerebral completo será un ser que tenga funcionando todo el cerebro a todo su potencial y esto lógicamente no es de un día para otro lo iremos lo irán haciendo a través de las descargas a través de las descargas fotónicas del sol central de la galaxia lo van haciendo poco a poco y los hermanos este genetistas que están este más elevados realmente son los que nos van descargando según los propios niveles llámese pleiadianos arturianos andromedanos sirianos este todas las razas en esta galaxia están en estos momentos ayudándonos a transformar y transmutar absolutamente todo están a nuestra disposición están diciendo aquí estamos pero realmente nosotros vuelve a salir el ego y vuelve a decir yo no necesito de nada ni nadie yo puedo solo y ya me fregué porque vuelvo a correr a todas las entidades cósmicas que están este confabulando a mi favor y yo solito me entro en este juego de violencia y me pongo en mi contra ¿no? entonces poco a poco vamos a ir activando el neocórtes ¿eh? cerebral y vamos a activar absolutamente todo el sistema límbico pineal ¿eh? vamos a activar la pituitaria vamos a activar el hipotálamo y vamos a activar la glándula pineal y para ello lógicamente con esto se va a activar el puente antakarana es el puente arcoiris que une absolutamente nuestro corazón con la fuente lógicamente yo no puedo pasar al corazón si no he pasado del tercer al cuarto chakra y empiezo a vibrar en amor incondicional lógicamente no voy a poder llegar a mi verdad más elevada lógicamente si se dan cuenta todo está ligado por eso la importancia de restaurarse de transformarse y de liberarse por eso la importancia de tantas terapias holísticas y alternativas que han surgido en los últimos tiempos para hacer este proceso de transmutación a través de la parte holística que es la parte integral que es la suma de todos tus cuerpos física mental emocional etérica y espiritual y accediendo de esta manera al campo cuántico de posibilidades entonces lógicamente necesitamos limpiar este proceso cuanto más limpio tenga yo el hardware voy a poder acceder a los nuevos códigos de mejor manera por ejemplo yo he estado todo este tiempo dando cursos el próximo día 17 voy a dar otro curso en este mismo horario desde las 3 hasta las 6 y media para realmente depurar más y de forma integral absolutamente todo todo lo que es transmutación transformar liberarse transformarse liberarse para renacer porque en este proceso de renacer es el proceso de volver al ser me tengo que regenerar entonces tengo que generar el nuevo yo mi nueva versión y tengo que vaciar todos mis cuerpos para antes del 21 de diciembre con las llamaradas solares fotónicas que van a ingresar en el planeta que yo pueda estar lista como receptáculo como computadora vacía para recibir la mayor cantidad de códigos que esté mi cuerpo listo para recibir de forma saludable para mi bienestar para mi prosperidad y la prosperidad no solo tiene que ver con dinero tiene que ver con todos mis cuerpos de forma integrada y de manera saludable es el bienestar es el estar bien en todos los aspectos armónico que se llama ¿no? entonces lógicamente cuando estén integrados mis dos hemisferios pues voy a tener una capacidad que hasta ahora ni me puedo llegar a imaginar porque imagínate lo que es tu cerebro derecho funcionando en sensibilidad en creatividad creando cosas nuevas verdaderamente trabajando absolutamente en conexión con tu segundo chakra que es tu chakra sexual creativo que es donde está toda tu fuerza y potencial creativo de la diosa en lugar de tenerlo este castrado y limitado por todo esto que te han hecho creer que no valías nada y que no eras valioso en lugar de tenerlo así sino tenerlo limpio para poderlo para poder crear absolutamente las mejores visiones de Dios Padre Madre en el cielo y en la tierra que se vean manifestadas entonces lógicamente cuando empiezas a activar tu glándula pineal segregas una hormona llamada dimetil triptamina que es la hormona con la cual rompemos portales rompemos barreras rompemos absolutamente todo y recuperamos este poder te sacan de la matrix anterior te sacan de la malla que ya ni existe el único sitio que existe esa malla es en tu mente porque en el campo en la rejilla electromagnética de la tierra ya no existe ya no queda nada de la matrix 3D ha sido borrada completamente y desmantelada absolutamente la única que sigue de pronto siguiendo ciertos programas por hábito por costumbre porque los ha hecho parte de su día a día eres tú pero está en ti por eso con un pensamiento modificar y cambiar y acceder a tu visión del tercer ojo a tu visión más elevada y a unir esta visión con tu corazón activando tu glándula timo libre de culpas y libres de resentimientos porque hasta ahora venimos con muchas limitantes entonces lógicamente con eso vamos a acceder a nuestro plano multidimensional y vamos a poder acceder a las 33 dimensiones restantes superiores y no solo las 3 bajas entonces activaremos el paquete completo vamos a pasar de ser un de tener un cableado de cobre nuestro sistema nervioso central en lugar de estar en un cableado de cobre va a pasar a ser un cableado de fibra óptica donde todas las fibras de ácido desiborribonucleico van a activar el ADN que son 12 fibras más una más una decimotercera que hace de funda y nos envuelve a las 12 anteriores y esta se llama la fibra crística o la fibra solar que es lo que nos arma como los seres solares multidimensionales a los que vamos a acceder cuando verdaderamente esté toda nuestra paquetería perfectamente instalada y pueda ya estar funcionando el planeta en 5D esto va a ser un proceso paulatino que nos va a llevar hasta el 2026 no es de un día para otro pero por eso mismo es muy importante en estos momentos cada veces más personas las que están despertando cada veces más personas las que van a recordar cada vez son más personas las que van a empezar a darse cuenta como ha pasado en este ciclo que están empezando a recordar porque la energía fotónica ingresante nos hace activar en nuestro ADN que algo está cambiando no sé muy bien qué me está pasando pero algo me está pasando y entonces cuando estás listo pide y se te dará y empieza a llegar información de líneas diferentes y empiezas a darte cuenta pues yo no entiendo muy bien qué dice esta loquita pero me resuena en mi corazón y ahí es donde empieza el cambio porque no necesita pensarse necesita sentirse necesita entrar cada quien en esta parte en su caja de resonancia y cuando tú entras en tu caja de resonancia ya no estás con el programa mente ego tú ves a nieves hablando y dices uy pues me late y sabes por qué te late porque es tu latido y ese viene del corazón me late no sé bien lo que dice esta loca pero lo que está diciendo me resuena me llama la atención y ahí es donde tú tienes que moverte en esta energía escuchar tu latido escuchar que resuena en tu corazón escuchar que te dice sí y que te dice no gracias esto ya no punto porque ahí estarás tomando las mejores decisiones de tu existencia y por qué digo de tu existencia porque la vida la vida es efímera pero la existencia bella alma la existencia es eterna y ahí está tu sabiduría ahí está tu voz interior entonces con el tiempo vamos a ir perdiendo peso molecular debido a todo el desalojo del mineral carbono que estamos teniendo para dar lugar al ingreso de todo lo que es esta energía plasmática que es el elemento silicio que es esta energía cristal diamantina que está activando nuestras células y entonces ahí es donde se produce el aspecto alquímico el gran mago despierta en ti y la magia se produce porque tus células empiezan a transmutarse a modificarse del carbón al silicio al cristal diamante entonces empiezas a perder peso empiezas a transmutar y esto empieza a pasar del tercer al cuarto chakra empiezas a rejuvenecer empiezas a mutar tus células absolutamente y empiezas realmente a tener este cambio químico donde despedimos tranquilamente al carbono a nuestra frecuencia más densa la agradecemos para estar de 7.8 hertz a estar en una octava más arriba en el núcleo de nuestras células y acceder a la energía de alción a la energía asiática a la energía plasmática cristalina divina y lógicamente nuestra biología cuando pasa al este cristal diamante es una energía que no se oxida y por lo tanto tampoco te enfermas porque ya no tienes el problema de la falta de firmeza hay enfermedad en las en los personajes y en la raza por el carbono porque está en baja frecuencia enfermedad significa sin la firmeza divina en el momento en que tú estás conectado con altas frecuencias dejas de tener esta oxidación y empiezas en este proceso alquímico a rejuvenecer al contrario de lo que venías viviendo entonces se anulan los extremos cromosómicos de cada parte de nuestro ADN y no hay oxidación celular por lo tanto tampoco hay envejecimiento si no hay oxidación entonces el ser humano va a empezar a vivir 120 años así como ahora ha estado viviendo cada vez más y ahora va a vivir 120 150 y en los próximos años yo ya he dicho que voy a vivir mínimo hasta los 350 años entonces pero además viéndome cada día más joven porque lógicamente voy a vivir como un ser multidimensional y voy a vivir en muchas dimensiones a la vez y además vienen muchísimas cosas que nos van a traer los hermanos pleyadianos donde vamos a rejuvenecer y vamos a tener acceso a cosas maravillosas y magnificentes pero bueno no quiero salirme del tema porque lógicamente vienen biologías más elevadas y vienen regalos más maravillosos porque vamos a acceder cuando nuestro cuerpo esté en alta dimensión vamos a poder acceder lógicamente a una energía diferente si ahorita no lo tenemos es porque nuestro hardware no está preparado como les decía no puedo acceder a la energía tachiónica porque lógicamente mi cuerpo no está preparado pero mis cuerpos sutiles sí entonces en la medida en que yo puedo elevar mi estado vibracional estoy accediendo al campo cuántico de posibilidades y entonces ahí sí puedo acceder a esta energía tachiónica y que es la energía de la luz la velocidad de la luz y moverme en otros planos dimensionales entonces poco a poco iremos modificando este software lógicamente ya queda obsoleto vamos a empezar a ingresar y activar los nuevos códigos entonces cuando todo el programa esté completo al final de la quinta dimensión cuando ya estemos activados completamente y esto será gran buena parte al final del 2030 estará prácticamente completo todo el programa y entonces el ser humano será un ser humano que vivirá sin morir un ciclo completo de 11.000 años realmente este podrá ser un ser humano divino como lo es Jesús como lo es Madre María como lo es Kutumi Buda etcétera es decir podrás acceder a todas las maestrías y soberanías porque siempre ha sido una semilla estelar pero de pronto al caer en el planeta tenías la caída de la conciencia pero vas a despertar y vas a recordar quién eres y vas a recordar tu Akash y vas a recordar tu biblioteca Akashica completamente y todas las memorias de tus vidas por eso es importante encontrarte con una biblioteca limpia saludable una biblioteca que no esté llena de recuerdos tóxicos porque imagínate lo que va a ser esto si no realmente va a ser horrible por eso estamos limpiando memorias por eso estamos haciendo todo este trabajo verdaderamente limpieza que nos está costando muchísimo y por eso muchísimas personas estamos teniendo tantos síntomas físicos emocionales mentales por eso nos damos cuenta que repetimos patrones pero estamos pasando ciclos entonces el proceso tiempo tal y como lo conocemos también desaparece en quinta dimensión lo único que existe es el ahora este proceso tiempo que tenemos los humanos a través de los calendarios la realidad es que es obsoleto y es manipulado por el hombre y ha sido manipulado durante cientos de años tenemos que salir de ese programa y cada vez más vamos a sentir en estos próximos días de forma impresionante que nos están borrando el pizarrón que nos están borrando recuerdos que de pronto te quieres acordar lo que hiciste el otro día y ya no te acuerdas que de pronto yo tenía un curso esta mañana y ya no me acuerdo que de pronto como me decía una persona otro día compré dos cosas otra vez en el mismo día dos días después y no me acordaba ni que lo había comprado porque empiezo a tener estos lapsus estas lagunas mentales donde mis líneas de tiempo de pronto estoy en una estoy en otra y ya empiezo a tener este caos que es este mismo caos que se está viviendo afuera donde estas lagunas empiezan a borrárseme episodios de mi vida donde me quiero voltear eso que viví ya no me acuerdo bien cómo fue y cuando le quiero dar la fuerza ya no lo puedo describir ayer me pasó una cosa tratándole de contar a un amigo lo que me había pasado con otra persona y cuando se lo quise poner en palabras me sonó hasta tonto el asunto porque es que ya no ya no tenía la emocionalidad había yo pedido a mi yo superior que me mandara la versión más elevada para disolver esta situación para el bien mayor la verdad es que lo hizo mágicamente y a los dos minutos me estaba esta persona este mandando el mensaje y diciendo ay discúlpame perdón no sé qué no sé cuántos y cuando se lo quise contar a un amigo en la noche no se lo pude contar porque estaba disuelta la situación en el ahora estaba visto de la forma al final acabé diciéndole bueno de todas formas se resolvió amorosamente fue muy bonito entonces cuando le quise contar todo lo que en un momento dado me había generado caos la noche anterior había perdido toda la fuerza y toda la vigencia del asunto bueno de eso se trata pasamos de transitar ciclos a llevarlo a un tiempo nulo a un tiempo de vacío a un tiempo neutro por eso gran parte de la maestría de este proceso de ascensión tiene mucho que ver con este oro rubí y tiene mucho que ver con Lady Nada este proceso de que nos está mostrando Lady Nada es la versión más elevada de Miriam de Magdala de María Magdalena y este estado de la nada ese estado de vacío es un arquetipo cada quien lo puede ver no desde el concepto religioso sino en este estado del concepto más elevado que es lo que representa este personaje este personaje representa el amor incondicional en todas las formas ve todo lo que se ha dicho a lo largo de dos mil años de esta mujer personaje que si se hubiera quedado amarrada al personaje no hubiera podido salir de la peor descripción de las mujeres en cambio que es lo que nos muestra es absolutamente el amor incondicional el tiempo neutral en que al final cada cosa y no importa el tiempo y el espacio porque el tiempo y el espacio no es más que un concepto humano 3D al final pone todo en su lugar si me explico bellas almas entonces nos muestra el amor más elevado el amor más compasivo donde no te enganches con el personaje que estás jugando aquí porque viniste a jugar una obra de teatro hoy juego una obra de teatro con estos personajes que fueron mi familia mi mamá mi no sé qué mi no sé cuántos pero no te quedes en el personaje bella alma ese fue necesario para tu aprendizaje no te enganches en él no te quedes pegado no va contigo suéltalo ya aprendiste gracias a esa a esa obra de teatro que jugaste aquí y a esa obra de teatro que jugaste acá ahora suéltalo y déjalo ir y conviértete en el aprendizaje de todo esto en el gran maestro bueno bellas almas hay mucho que hablar de la quinta dimensión de los nuevos dones de los nuevos talentos pero creo que por ahora es suficiente creo que ha sido mucha información entonces antes antes de entrar a la meditación me gustaría que viéramos dudas y preguntas para ingresar a la meditación o vamos primero a la meditación y al final nos quedamos con las dudas y preguntas los que estemos seguramente algunos de ustedes habrán tomado notas de algunas dudas que les habrán surgido bueno al final si quieren las vemos para que las personas que tengan un poquito de prisa pues podamos acceder a la meditación que va a ser un poquito larga porque me gustaría que trabajáramos y bueno no solo me gustaría a mí sino se me pidió que fuéramos a este pilar de luz todo el equipo que nos juntáramos hoy para anclar y limpiar con la llama violeta absolutamente todo y anclar la soberanía de la nueva era entonces cada quien donde está juega un papel muy importante en el trabajo que vamos a hacer hoy de transmutación perdón liberación porque vamos a hacerlo a nivel personal vamos a limpiar frecuencias tóxicas vamos a ingresar frecuencias de alta liberación para la humanidad para el planeta para sus ciudades para sus hogares absolutamente para todos de acuerdo les late bien muy bien perfecto perfecto bien